¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos en un vídeo más para el canal. Para este subcanal Cangrejos Rojos, el único canal especializado y dedicado para los cangrejos. Y esta vez vamos a hablar de los cangrejos de agua dulce. En varios de nuestros vídeos hemos hablado de los cangrejos como el cangrejo ermitaño, el cangrejo violinista, el cangrejo rojo, el cangrejo azul, etc. Y hemos dicho que son animales que viven en las bocas del río ya cuando el agua dulce se mezcla con el agua salada. Sin embargo, ¿qué pasa en los ríos? ¿Qué pasa en los lagos? ¿Qué pasa en los lugares alejados del mar? ¿Qué pasa en esos lugares? ¿Hay cangrejos? ¿Realmente existen cangrejos de agua dulce? Bueno, nos vamos a enfocar en los cangrejos que tienen el cuerpo redondo u ovalado, no esos cangrejos que tienen el cuerpo alargado y tienen arita. A continuación ya estás viendo en las imágenes a qué tipo de cangrejos nos estamos refiriendo. Y bueno, pues para que lo sepas, claro que existen cangrejos de hábitat dulce, de agua dulce. ¿Pueden sobrevivir estos al agua salable? Sí, también pueden sobrevivir al agua salable. ¿Pueden sobrevivir al agua salada? Bueno, eso no está recomendado para este tipo de cangrejos. Estos cangrejos, como los que estás viendo, pues son cangrejos de agua dulce. Existen muchísimas especies de cangrejos de agua dulce alrededor del mundo. Así, muchísimas. Y lo que comparten en común todas las especies es que tienen un color marrón, café, negro o café oscuro. En América, en México, en todos los países de América, en Europa, en Asia, existen muchos cangrejos de agua dulce que tienen este tono. Un tono café, un tono marrón, un tono negro, un tono oscuro. Es por eso que no encontramos de esos cangrejos en los acuarios, porque pues no son tan llamativos. La gente los va a ver y va a decir ¿Qué prefiero un cangrejo café o un cangrejo rojo con tonos amarillos y blancos? ¿Qué prefieres? ¿Un cangrejo café o un cangrejo morado con tonos rojos, blancos y verdes? ¿Qué prefieres? ¿Un cangrejo café o un cangrejo amarillo? Entonces, es por eso que no son comercializados. Además de que muchas subespecies están amenazadas, amenazados su hábitat debido a la contaminación de los ríos, lagos, lagunas, etc. Esos cangrejos se encuentran bien distribuidos en toda América. También se encuentran muchos cangrejos con estas características parecidas en Europa, con el mismo color. Sin embargo, es una especie diferente, ¿ok? Que quede claro. Los que estás viendo a continuación, la mayoría son cangrejos de América, de aquí. De México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Ecuador. Puedes que seas de Ecuador o de Perú y te encontraste uno igualito al que estás viendo en la foto. Puede que seas de México y te encontraste... De Jalisco, tal vez, y te encontraste uno igualito a esta foto. Puede que seas de Arizona o Texas y te encontraste uno igualito al de esta foto. En Europa también hay, en Asia también hay. Y bueno, pues estos cangrejos no están comercializados. Algunos están protegidos por la ley debido a su protección que requieren. Algunos otros no están protegidos. Los puedes encontrar fácilmente en cualquier lugar. Se utilizan como carnada para la pesca en lagunas, lagos de agua dulce. Se utilizan también como entretenimiento. Algunas personas los atrapan y se les quedan viendo, se los llevan y así. No es recomendable que hagas eso, pero pues hay muchas personas que lo hacen. Bien que lo hacen, ¿ok? Y bueno, pues este es el cangrejo, el cangrejo de agua dulce. Por si te preguntaba si existían cangrejos de agua dulce, claro que existen cangrejos de agua dulce. No son tan llamativos como los cangrejos de agua salobre y de agua salada, ¿ok? No son tan llamativos. Casi todos los cangrejos de agua dulce tienen ese color café, negro, marrón o marrón oscuro, ¿sale? Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya entretenido, que les haya gustado o que al menos les haya parecido algo divertido, algo interesante. Y pues como siempre les digo, si les gustó el video, por favor, no olviden dejar su super like. No olviden dejar su video. Déjame en los comentarios si has visto alguno de estos cangrejos alguna vez en tu vida. Y en dónde lo viste, de qué país eres y de qué ciudad. También déjamelo en los comentarios, ¿qué piensas sobre estos cangrejitos? Si son llamativos, si no son llamativos, si tendrías tú alguno de mascota. ¿Qué piensas? Déjamelo en los comentarios también. Como siempre te digo, no olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos en otro video chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete!